Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a JAT Noticias, todo lo que debe saber, donde le traemos lo mejor del ámbito local, nacional, internacional y sobre todo universitario. Soy Gaby Pérez, ¿qué le parece si iniciamos con la información del día de hoy? Este viernes fue inaugurada la Feria Tabasco 2023, aquí le compartimos los detalles. Después de tres años de no tener la máxima fiesta de los tabasqueños a causa de la pandemia, este viernes por fin regresó la Feria Tabasco al Parque Dora María. El gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos, la Flor Tabasco 2023, Luisa Pamela Pérez Pérez, las 16 embajadoras de los municipios, el titular de la Sector Federal, Miguel Torruco Márquez e invitados, cortaron el listón inaugural para dar paso a la Feria Tabasco 2023. Merino Campos hizo un llamado a disfrutar de la feria como una gran familia, que sea ejemplo de algarabía y cordialidad para que retumbe en todo México el orgullo de ser tabasqueños. Esto es Tabasco, el pueblo está de fiesta, es tiempo de feria, es momento de demostrarle al mundo y a México por qué somos el epicentro de la transformación nacional. Vivamos esta gran fiesta con la mejor expresión del sentir tabasqueño, disfrutémosla. Miguel Torruco Márquez dijo que la feria contribuye significativamente a que el turismo de Tabasco y de México vaya en la senda ascendente luego de tres años de ausencia. Eventos, amigas y amigos como este proyectan y promueven la imagen de Tabasco y de México hacia otras latitudes y se convierten en motivadores de viaje, incrementando el flujo de turistas y la derrame económica en beneficio de la población local. Por su parte, el presidente del comité de feria, José Estrada, dijo que la máxima fiesta de los tabasqueños está más vigente que nunca. Hoy llega la hora de invitar a todos los que vivimos en esta hermosa tierra y a los que nos visitan para que disfrutemos en paz, armonía nuestra máxima fiesta, donde les aseguramos el máximo de diversión, seguridad, inclusión y aprendizaje. Ahí mismo se entregaron los premios a los artesanos ganadores por la creación de los carros alegóricos del domingo pasado, a Jorge Enrique Ollosa Ortiz y a Miguel Ángel Sánchez Morales. El gobernador, la Flor de Oro 2023, las 16 embajadoras y los invitados recorrieron la nave de gobierno y el pabellón artesanal. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAS Noticias.